histórica con más de 16 mil millones de bolivianos en la gestión del 2022. En sus cifras podemos ver que el contrabando está siendo obviamente frenado, sigue habiendo contrabando en Bolivia, eso es innegable, pero están más asustados porque nosotros ahora tenemos mecanismos de alta tecnología, somos más con presencia en las fronteras y en nuestros puntos de inspección. La presidente de la aduana nacional, Karina Cerrudo, aseguró que la tecnología de punta implementada en el país en el último año ha permitido hacer frente al contrabando, lo que ha permitido superar las propias expectativas de la gestión 2022. El total recaudado por la aduana nacional en la gestión 2022 ha alcanzado una cifra histórica nunca antes vista de 16 mil 400 millones de bolivianos. Recordemos que la meta para la gestión pasada planteada por el Ministerio de Economía era de 14 mil 60 millones de bolivianos, misma que fue superada por 2 mil 340 millones de bolivianos, lo que es un 16.6% más que lo programado. Nosotros tenemos puntos en todas las carreteras principales por donde transita la mercancía, es ahí donde nosotros controlamos, hemos aumentado de 19 puntos aduaneros a 26 puntos, donde ahora se tienen que detener los camiones, ahora tenemos controlados todas las principales carreteras del país y es por eso que tenemos también un récord en cuanto a comisos. Diversos comisos se han incrementado en el país a través de la aduana nacional, como son los comisos de vehículos, el cual ha crecido en 448 mil bolivianos. El comiso de alimentos creció en 41.5 millones de bolivianos. Comiso de teléfonos de celulares creció en 22.2 millones de bolivianos. Comiso de ropa usada creció en 17.3 millones de bolivianos. Comiso de semillas y frutos creció en 16 millones de bolivianos. Comisos en perfumería creció en 15.3 millones de bolivianos. Y finalmente los comisos en avionetas crecieron en 15 millones de bolivianos. La aduana ha comisado, solo la aduana, 605.5 millones. El viceministerio de lucha contra el contrabando ha comisado 114 millones. Por su parte, las Fuerzas Armadas comisaron 0.8 millones de bolivianos, la Policía Boliviana 2.1 millones de bolivianos y otros 14.6 millones de bolivianos, llegando a totalizar 334.4 millones de bolivianos. Asimismo, se da a conocer que se realizaron 15.233 operativos en el territorio nacional. En esta gestión nosotros hemos recibido 2.302 denuncias. Muchas de ellas son anónimas con el nombre resguardado por la aduana. Se informó que los delitos de contrabando e ilícitos asociados que se lograron en 2022 fueron 237 procesos penales, los cuales se encuentran en instancias judiciales y se tuvo 92 personas detenidas en el país y se tienen 56 sentencias.